En febrero, Espectro dedica sus ediciones a conocer la vida y obra de científicas y científicos costarricenses. Esta semana la trayectoria de dos científicos cuyos aportes son esenciales para el desarrollo de Costa Rica, Vanessa Ramírez y Max Chavarría. Telerevista Espectro, martes y domingo, 8 y 30 de la noche. Canal UCR, televisión con sentido.